Música Hey que hay Aquí Kikodro y una transmisión mas Y muy bueno chicos Hoy les traigo 5 cosas Que tal vez no sabias De Minecraft Pocket Edition Asi que pues bueno Comencemos Y pues bueno chicos La primera cosa que tal vez no sabias Es que ahora podemos spawnear a los golems Colocando el totem de diferentes maneras Como vemos aqui tenemos el totem volteado Y se spawneo Aqui lo tenemos acostado Y al igual manera se va a spawnear La verdad es que esta bastante genial chicos Que ya podemos spawnearlo de diferentes maneras En Minecraft P Como nosotros sabemos chicos Los spawns cuando ponemos pues un generador Lo que pasa es que deja el mob pues un poco mas pequeño Pero que pasa si colocamos lo que viene siendo pues Mobs un poco mas grandes Como viene siendo el guardián anciano Como ven sobresale de lo que viene siendo el spawner La verdad es que esta bastante genial Esto que vendria siendo un bug creo yo Un glitch Y como ven si ponemos al wither Tambien sobresale de lo que viene siendo el spawner Y no se diga de lo que viene siendo pues el gas Este la verdad es que queda bastante bastante grande Y pues se ve bastante gracioso Como giran los mobs en pues el spawn La textura de tanto el elder guardian Como el elder guardian anciano Es de color roja por dentro La verdad es que esta bastante extraño No se porque sea de color rojo Esto es hasta pues raro Tal vez represente las escamas No lo se chicos Pero como vemos cuando entramos adentro del cuerpo Del elder guardian Pues como vemos su color es rojo El unico item en minecraft Que es contra explosiones Pues es la nether star Esta que nos suelta lo que viene siendo pues el wither Y bueno chicos por aqui vamos a hacer una prueba Vamos a ver lo que viene siendo este dispensador Y como ven cuando pues explota La nether star queda basicamente intacta La verdad es que esta bastante genial chicos Y seria pues el unico item en minecraft Que es contra explosiones Por ultimo chicos como ustedes saben Las bolas de nieve anteriormente no hacían daño A ningun mob mas que a los blaze Pero en esta version chicos Como vemos vamos a matar A todos estos mobs con tan solo Bolas de nieve La verdad es que esto es algo genial chicos No se si sea un glitch o cualquier cosa de estas Esperemos a que no Ya que pues ya podemos hacerle mas uso A lo que viene siendo las bolas de nieve Podemos matar mas mobs Con estas mismas Y pues bueno chicos Hasta aqui quedaria este video Asi que pues bueno ya sabes Si quieres mas dale like Suscribete Sígueme en twitter Y nos vemos en nuevos videos Hasta la otra Adios Y nos vemos en nuevos videos Y nos vemos en nuevos videos